Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Que tú dirijalas y que bien todo compones Mentiras tuyas, solo mentiras Porque en el barrio hay mucha alegría Alalalalele, pruébame lo tuyo para yo creerte Pruébame lo tuyo para yo creerte Suename la conga, suena el dongo, suena el timbal Inspírate hermano, con mucha alegría Porque ahorita aquí vengo yo Que prueba, prueba, que pruébame, pruébame Para creerte en mano Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Suena la conga, suena el dongo, suena Inspírate mi hermanito Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Yo te perdono por tus errores en la vida Es tu hermano, te compre Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Pruébame, pruébame, pruébame Pruébame para creerte en mano Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Mira como lees Dicen que tú eres el mejor del barrio Bueno, mi bandido, que por ahí voy Pruébame, pruébame, pruébame Pruébame, pruébame, pruébame Para creerte en mano Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Suena la conga, suena el bobo Suename, no puedo, hermano Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Pruébame, pruébame, pruébame Pruébame para creerte en mano Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio A la 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 le 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 Que tú te rincalas y que bien todo compones Mentiras tuyas, solo mentiras Porque en el barrio hay mucha alegría Pruébame lo tuyo para yo creerte Pruébame lo tuyo para yo creerte Suename la conga, suena el hongón, suena el timbal Inspírate hermano con mucha alegría Porque ya ahorita aquí vengo yo Aquí vengo yo